Este mineral se necesita en más de 300 reacciones bioquímicas que ocurren en todo momento. Potencia el funcionamiento de nuestras neuronas y contribuye al balance electroquímico de nuestro cerebro. Se utiliza para la creación de proteínas, recuperación y fortalecimiento de fibras musculares. Es esencial para una buena hidratación y la regulación adecuada de nuestra presión arterial. Funciona para el control del azúcar en la sangre y es clave para la generación de energía, un estado de alerta y concentración máxima. Junto con el calcio, el potasio, el sodio y el cloro, este elemento es responsable de mantenerte con vida, además de asegurar el buen funcionamiento de tus sistemas biológicos. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que muy probablemente los niveles de este mineral en tu sangre están bajos. Y no lo digo porque seas tú, lo digo porque según este artículo, publicado en el 2018, una de cada tres personas tienen deficiencia de magnesio. Y según este otro artículo, no es una de cada tres, sino una de cada dos personas. Es decir, la mitad de las personas viendo este video tienen deficiencia de magnesio y no lo saben. Estás tan acostumbrado a tu deficiencia de magnesio que ya se siente normal estar cansado todo el día, que se te haga difícil levantarte en la mañana, que tu recuperación muscular después de hacer ejercicio sea lenta y que te desconcentres con cualquier cosa. Se hizo normal para ti, pero no quiere decir que sea normal. Cuando corrijas tu deficiencia de magnesio lo vas a notar, vas a descubrir la versión mejorada de ti mismo. Así es, me escuchaste decir magnesio. El magnesio es el mineral secreto y de vital importancia que estamos hablando en este corto documental. ¿Y si es tan importante, por qué se considera secreto? En el gremio médico, el magnesio se conoce como el cation olvidado. Resulta que, aun siendo tan importante como acabo de mencionar, casi ningún médico mide adecuadamente los niveles de magnesio en tu organismo. Como es tan difícil de medir correctamente, simplemente no lo hacen. Y cuando lo hacen, es porque la deficiencia es tan grave que ya se vuelve evidente. ¿Pero por qué es difícil de medir el magnesio, si es tan fácil tomar cualquier otro examen de sangre? Ya te voy a explicar. Pero primero quiero recordarte que este video es patrocinado por mi curso sobre cómo vivir de YouTube. Si quieres aprender a vivir de YouTube así como yo lo hago, te regalo siete clases que puedes encontrar en la descripción para que empieces hoy mismo. Ayúdame también compartiendo este video con alguien que pueda serle útil. Esto es lo que más le ayuda a crecer a mi canal y lo que más contribuye a que pueda crear videos cada vez mejores. Además, a ti no te cuesta nada y para mí significa de verdad mucho. Hazlo por favor. Ahora sí, continuemos. No confíes en tus exámenes de laboratorio cuando te digan que tus niveles de magnesio se encuentran normales. Los exámenes de sangre miden el magnesio que hay en la sangre. Pero adivina qué porcentaje del magnesio que hay en tu cuerpo se encuentra verdaderamente en tu sangre. Apenas el 1%. El otro 99% se encuentra dentro de tus células. ¿Y sabes cuáles son las principales células que tienen magnesio en tu cuerpo? Las de tus huesos. Yo tampoco recuerdo la última vez que me sacaron un pedazo de hueso para estudiar la cantidad de magnesio que tenía. Y esto es porque ese examen no se hace. Se hacen dos principalmente. Uno que mide la cantidad de magnesio en tus glóbulos rojos, los estalla y mide el magnesio que tienen por dentro. Y otro que hace lo mismo con tus células dentro del cachete. Pero estos exámenes son raros y son costosos. No es común que un médico te los haga si tus exámenes de magnesio en la sangre salieron normales. El magnesio es un elemento que lamentablemente los médicos olvidamos medir adecuadamente. Y recuerda que hasta le tenemos apodo. El cation olvidado. Como nadie manda exámenes para saber si de verdad tenemos el magnesio bajito, la única herramienta que en verdad tenemos para determinar una posible deficiencia de magnesio son los síntomas que presentas. Los primeros síntomas de deficiencia de magnesio son la debilidad muscular, sentirte flojo o con menos fuerza, los cambios en el apetito, la sensación de fatiga, los problemas para concentrarte y la sensación de mareo, a veces también náuseas o vómitos. Y con una deficiencia de magnesio más avanzada ocurren contracciones y calambres musculares ocasionalmente, entumecimiento ocasional de tus extremidades, como por ejemplo sentir entumecidos los brazos o las piernas fácilmente, hormigueo en estas extremidades, como cuando te sientas en el baño y dejas de sentir una pierna o la sientes como cosquillosa, cambios de la personalidad, de repente estás más irascible, irritable o bajito de ánimo, ritmos cardíacos anormales y convulsiones cuando la deficiencia de magnesio empeora demasiado. Finalmente, la deficiencia grave de magnesio puede provocar hipocalcemia, es decir, que se bajan los niveles de potasio que hay en la sangre. Y además se puede generar hipocalemia, es decir, que se bajan los niveles de potasio que hay en la sangre. El magnesio es tan importante que su déficit puede hacer que se alteren otros electrolitos principales que te mantienen con vida. Un desbalance en el calcio y el potasio puede causar arritmias cardíacas que llegan a ser mortales. Yo soy consciente de que estás viendo este documental para que te explique el paso a paso de cómo consumir magnesio para potenciar al máximo la capacidad de tu cerebro y desbloquear todo su potencial de energía, concentración y coordinación. Y memoria también. Pero primero tengo que explicarte por qué lo más probable es que tengas deficiencia de magnesio, pues no es normal que un mineral tan importante para nuestra salud y funcionamiento normal como humanos sea deficiente en la mitad de la población. Y los culpables son dos, las grandes industrias agrícolas de monocultivos y nuestro afán por consumir comida rápida y procesada. Vamos al pasado por un momento. La tierra negra solía ser rica en minerales, el agua de las montañas arrasaba con los minerales presentes en las piedras y vegetación silvestre que terminaba finalmente en las tierras donde se cultivaba. Esto hacía que estas tierras fueran ricas en magnesio y otros elementos. Sin embargo, las tierras de ahora son pobres en minerales. Las mismas empresas siembran, recolectan y venden cultivos que todavía provienen de la misma tierra. A la tierra donde nacen estos vegetales, pues se les acabó el magnesio. Por lo tanto, el brócoli o la nuez o la espinaca que consumimos hoy en día no tiene la misma concentración de magnesio que solía tener hace 100 años. Si tú me sigues desde hace tiempo, has visto que en mis videos siempre digo que se puede obtener la mayoría de vitaminas con una alimentación saludable y balanceada. Pues este es uno de esos casos raros en donde no es así y para lograr estar saludable es probable que se necesiten suplementos. El magnesio en suplementos viene en diferentes presentaciones y lo más raro de todo es que cada presentación de magnesio cumple funciones diferentes. Entonces resulta demasiado importante saber cuál estás tomando y con qué objetivo. La sección que viene a continuación es la más importante de todo el video y la que personalmente a mí más me gusta, entonces por favor pon muchísima atención. Si lo que buscas es aumentar la concentración de magnesio en general y recibir todos sus beneficios musculares, de regeneración ósea, metabólicos, cardiovasculares, neurológicos y de atención, el citrato de magnesio es tu mejor opción. Me rimo y todo. Este puede conseguirse en cualquier farmacia y normalmente viene en cápsulas de 400 miligramos. A simple vista, uno podría pensar que una cápsula de citrato de magnesio es suficiente para cubrir los requerimientos diarios de este mineral, pues se recomienda un consumo de 400 miligramos de magnesio al día. El problema es que nuestro cuerpo es muy malo absorbiendo magnesio. La mayoría del magnesio que comemos simplemente sale con el popó por el intestino. Pero la buena noticia es que el citrato de magnesio es el que mejor se absorbe. Aproximadamente el 70% del citrato de magnesio que consumes por vía oral se termina absorbiendo. Estos son aproximadamente 280 miligramos por cada cápsula de 400. Esta es una dosis que se considera segura y sostenible en el tiempo. Te recomiendo que no tomes más de dos cápsulas al día, así te veas tentado. Si bien el efecto más común de la sobredosis de magnesio es la diarrea, también es posible que se presenten enfermedades más severas si sobrepasas los 2.500 miligramos diarios. Si yo fuera a consumir magnesio en suplementos por primera vez, lo haría con citrato de magnesio de 400 miligramos dos veces al día, una vez con mi desayuno y otra vez con mi comida. Y lo haría durante 3 a 6 meses. De esta forma, obtendría todos los beneficios del magnesio de una manera segura. Mis niveles de magnesio se estabilizarían de forma segura y me sentiría muchísimo mejor. Ya cuando mis niveles estén normales y me esté sintiendo bien, pues no debería necesitar consumir suplementos de magnesio todos los días. Yo, por ejemplo, ahora lo hago tan solo dos a tres veces por semana. En un par de meses, después de empezar a consumir magnesio, me debería estar sintiendo mucho mejor en cuanto a estado de vigilia, es decir, sin sueño cuando estoy despierto. Mejorará muchísimo mi estado de atención y definitivamente mi fatiga crónica disminuirá notablemente. Pero la comida sigue siendo importante. ¿Recuerdas que hace dos minutos te dije que la dieta que llevaras no iba a contribuir mucho hacia tu ingesta de magnesio porque las tierras en donde se cultivan estos alimentos ya no tienen magnesio? Quédate hasta el final para saber por qué sigue siendo importante la dieta que lleves y por qué me traigo un poquito cuando digo esto. Pero primero, hablemos sobre el tipo de magnesio en suplementos que se relaciona directamente con desbloquear tu cerebro y potenciar su capacidad. Si quieres aumentar más los beneficios neurológicos del magnesio, el treonato de magnesio es lo mejor para esto y llegó el momento de hablar sobre él. Me voy a poner científico, pero es simple lo que voy a explicar. No te me enredes, por favor, pon muchísima atención. Resulta que nuestro cerebro tiene un tejido conocido como barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es una capa de células que se encuentran muy pegadas la una con la otra para hacerlas veces de reja o de cerca. Esta barrera defiende al cerebro de sustancias nocivas, gérmenes y compuestos químicos que podrían causar daño, pero también hace que algunas cosas buenas se queden por fuera y no las deja entrar al cerebro. Y la mayoría de presentaciones de magnesio son precisamente una de estas cosas que no deja entrar la barrera hematoencefálica fácilmente al cerebro. No obstante, hay un tipo especial de magnesio que sí logra atravesar esta barrera y es el treonato de magnesio. Y una vez hayas alcanzado los niveles sistémicos adecuados con citrato de magnesio, como lo mencioné anteriormente, intercalar tus tomas con treonato de magnesio hará que se potencien sus efectos en el cerebro. Veamos qué es lo que hace el famoso magnesio dentro del cerebro. Nosotros tenemos unos receptores en el cerebro conocidos como receptores de NMDA. También tenemos compuestos llamados neurotransmisores y uno de ellos es el glutamato. Muy fácil, receptores NMDA y neurotransmisor glutamato. El glutamato lo que hace es unirse al receptor NMDA para excitar violentamente a las neuronas de nuestro cerebro. Es el glutamato el neurotransmisor con mayor capacidad de excitación o activación que tenemos los humanos, pero resulta que sobreexcitar a las neuronas de nuestro cerebro es muy malo. Es como hacer que se cansen más rápido de la cuenta. Sobreexcitarlas causa en ellas estrés oxidativo y muerte de las neuronas. Y es aquí en donde juega un rol importantísimo el magnesio. Cuando tenemos una concentración adecuada de magnesio en las membranas de nuestras neuronas, el magnesio no deja que el glutamato excite tan fácilmente a la neurona por medio del receptor NMDA. En palabras menos científicas y no tan enredadas, el magnesio le dice al glutamato que tú tranqui, que no se emocione mucho, que se relaje. De esta forma nuestras neuronas dejan de morir por sobreexcitación, disminuye el estrés oxidativo y tenemos neuronas más sanas. Me tuve que poner científico, pero fue necesario. Se ha evidenciado que cuando el glutamato actúa descontroladamente, las personas tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades neurológicas y psiquiátricas como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la depresión, la ansiedad, la epilepsia, el dolor crónico, entre otros. Es decir, otro de los grandes y poderosos beneficios que tiene el magnesio para desbloquear el potencial de tu cerebro es contribuir hacia la prevención de estas enfermedades. Y además de todo lo anterior, el magnesio contribuye en sistemas que mejoran el flujo sanguíneo del cerebro, permitiendo que tu sangre pueda nutrir adecuadamente tus neuronas. También influye en la liberación de otros neurotransmisores, incluidos aquellos involucrados en la sensación de felicidad y la concentración. Y como si fuera poco, se ve implicado en la transcripción de genes y es antiinflamatorio para nuestro cerebro. En este estudio, publicado en el 2022, un grupo de investigadores administró 2 gramos por día de treonato de magnesio a 109 adultos chinos entre los 18 y 65 años durante 30 días. Antes de comenzar con la administración de magnesio, hicieron un examen conocido como The Clinical Memory Test, un examen que es estandarizado y utilizado comúnmente en instituciones de educación china relacionadas con la salud. Anotaron sus resultados antes de comenzar con la toma de magnesio y luego recibieron magnesio oral durante 30 días y volvieron a hacer el examen pero con preguntas diferentes. Y los resultados fueron impresionantes. Cuando finalizó el estudio, los investigadores concluyeron que el treonato de magnesio es bien tolerado y seguro dentro de los parámetros en los que se realizó el estudio. Mejoró el aprendizaje, la memoria y las capacidades cognitivas en este grupo de adultos chinos. Y las personas que más se beneficiaron fueron las personas de edad más avanzada. Todavía no se ha establecido un valor oficial recomendable del treonato de magnesio, pero se consigue en farmacias por cápsulas de 2000 miligramos. O en otras palabras, 2 gramos. Yo personalmente no lo consumo todavía, pues me siento bien con el citrato de magnesio, pero si ustedes lo harían, me encantaría discutir con ustedes en la sección de comentarios. Y cuidado con lo siguiente, porque estoy a punto de revelar el peor error que puedes cometer con suplementos de magnesio y seguro algunos de ustedes que están viendo este video ya lo están cometiendo y se van a sorprender. La gran mayoría de suplementos de magnesio vienen en forma de sulfato y óxido de magnesio. Y nuestro cuerpo es malísimo absorbiendo estas dos presentaciones de magnesio, por lo que prácticamente estamos defecando el magnesio que consumimos si tomamos estos suplementos. Simplemente lo comemos y se va por el popó, se pierde. No te recomiendo consumir sulfato de magnesio ni óxido de magnesio. Estos pueden ser buenos ocasionalmente para mejorar la constipación o generar diarrea, pero para nada más. Para darte cuenta, simplemente es que mires la parte de atrás y veas qué tipo de magnesio tiene tu producto. Esto no es ninguna publicidad, pero simplemente les quiero mostrar. Para revisar qué tipo de magnesio estás consumiendo, simplemente es que cojas el producto, miren la parte de atrás y ahí dice. Miren que este dice citrato de magnesio, sale un poquito borroso por el enfoque, pero créanme que ahí dice. No voy a recomendar ninguna marca porque no estoy haciendo negocio de esto, pero busquen que diga citrato de magnesio o treonato si es el que quieren consumir. En un video normal yo te diría que el magnesio que yo consumo lo obtengo principalmente de mi dieta y que es gracias a mi dieta que logro niveles normales de magnesio en mi sistema. Pero si te dijera eso en este documental te estaría mintiendo. La dieta aquí es importante, pero no para llegar a los niveles recomendados diarios de magnesio, sino para intentar así sea acercarse un poquitico a ellos. La comida procesada tiene cantidades extremadamente bajas de magnesio, entonces si tu dieta se basa en hamburguesas, pizzas, salchichas, panadería refinada y postres, estás jodido. Te puedo apostar a que tu magnesio sistémico está bajito. Y lo bueno de estar jodido es que puedes desjoderte simplemente dejando de comer esta chatarra y viendo el video que sale en la esquina superior derecha de este video en donde te recomiendo la mejor dieta posible, la dieta tubi digital. El chocolate negro es uno de los alimentos que más tienen magnesio por su alta concentración de cacao. E incluso una porción grande de 40 gramos de polvo de cacao al 80% para tu chocolate en la mañana apenas tiene 40 miligramos de magnesio. Esto es menos del 10% de la dosis recomendada diaria y recordá que no todo se va a absorber. En conclusión, así consumas la dieta más rica en vegetales de hoja verde, salmón, aguacate y cacao, todavía es muy probable que te haga falta magnesio al final del día. Además de que tomar alcohol empeora su absorción, entonces si ves un par de cervezas a la semana peor todavía. Y un hábito bueno como hacer ejercicio también hace que perdamos magnesio, entonces los deportistas tienen que consumir todavía más magnesio para recuperarlo. Lamentablemente este es uno de esos pocos minerales y vitaminas esenciales que probablemente tenemos que suplementar. En fin, nuestro cuerpo es una máquina diseñada para aprovechar al máximo todo lo que ingresa por su boca. Cuando masticamos alimentos ricos en magnesio, nuestro cuerpo inicia su misión para absorberlo. Estos alimentos son triturados por nuestros dientes y las enzimas presentes en nuestra saliva preparan la comida para su tránsito hacia el estómago. El ácido presente en el estómago y las enzimas que liberan son utilizados para descomponer todavía más los alimentos y prepararlos para su absorción en el intestino. Es aquí donde ocurre toda la absorción de sus nutrientes. Luego de que se absorben sus nutrientes en el intestino, pasan a nuestra sangre para comenzar su tránsito hacia los diferentes órganos y células del cuerpo para ejercer su función. Pero así nuestro cuerpo sea una máquina perfecta, se queda corto con el magnesio. Cuando este video llegue a mil comentarios voy a hacer un documental corto sobre el tema más comentado. Y ahora la parte más importante de este video. Compártelo con tus grupos de WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajería favorita si aprendiste algo nuevo, por favor. Solo con eso me estás ayudando demasiado para poder crear más contenido como este y cada vez de mejor calidad. Yo vivo de YouTube, es a lo que me dedico tiempo completo. Si quieres aprender a vivir de YouTube tal y como yo lo hago, te regalo 7 clases para que comiences hoy mismo. Encuentra el link en la descripción. Te doy las gracias por ver mi documental hasta el final. En Tuvi Digital cuento con una gran biblioteca de documentales cortos como este y a continuación vas a ver dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo, un abrazo. Chau. Chau. Chau.